Cada latido en mi alma Solo sentir tu presencia y el dulce color de tu voz Tu boca en mi, el deseo de darte mil besos, sentir tu calor Quiero sentir ese abrazo que cambia mi vida, se vuelva obsesión Quiero que con tu mirada transformes la mía en un cuento de amor Eres tú, solo tú, mi dulce tormento, mi razón, mi ilusión, mi mejor canción Eres tú, solo tú, toda mi alegría aceleras a mi corazón Eres tú, solo tú, mi dulce tormento, mi razón, mi ilusión, mi mejor canción Eres tú, solo tú, toda mi alegría, quiero que solo tú me acompañes camino al amor Quiero sentirte muy cerca, adorarte con magia y pasión Quiero tocar las estrellas y en el firmamento estar solos tú y yo Es tu cariño quien llama a las puertas de mi corazón Quiero abrirme al bandera, sentirme completa porque eres mi amor Quiero sentir ese abrazo que cambia mi vida, se vuelva obsesión Quiero que con tu mirada transformes la mía en un cuento de amor Eres tú, solo tú, mi dulce tormento, mi razón, mi ilusión, mi mejor canción Eres tú, solo tú, toda mi alegría aceleras a mi corazón Eres tú, solo tú, solo tú, solo tú Eres tú, sólo tú, eres tú Eres tú, sólo tú, sólo tú en tu canción Eres tú, sólo tú, sólo tú tuyo, que tuyo, que tuyo Quiero que sólo tú me acompañes camino al amor Sí Quiero que solo tú me acompañes camino al amor